Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días amiguitos y amiguitas Aquí viniendo les a dar la bienvenida a un nuevo videito Del canal de Mar y Campo y Plantas, hagamosle más a Tresitola Hoy día vamos a darle un mantenimiento Un pequeño mantenimiento a esta hermosa orquídea Porque la veo que está bien deshidratada Miren las ojitas que me están Vamos a sacarle de aquí del sustrato porque ya casi sustrato Parece que no tiene Uy no, lo que pasa es que ha estado bien deshidratada Solo tiene esta cajita de lo que le ponen a enraizar Está súper deshidratada Tiene fibra de coco Bastante fibra de coco tiene Vamos a ponerle por acá Pero sí que está bien deshidratada Vamos a limpiarle Voy a traer las tijeras para cortarle un poco de raíces Ya le corte las raíces que están secas Tiene bastantes raíces secas Está súper deshidratada Es que tiene mucha Miren Tiene esta fibra de coco Y ha estado en las raíces bien abajo Bueno ahorita le vamos a cambiar de sustrato Necesito de urgencia Necesito Estas Estas piedrecitas De cascajo Porque les comento que yo no tengo Me trajo el sustrato de la casa Pero No tengo estos Digo la piedra cascajo O piedra Pómez Entonces voy a Escoger Como que Este video es un poquito medio diferente Porque no les he hecho El cambio de sustrato A mis Orquídeas En En video Por eso les digo que es diferente Ya amiguitos Voy a No puedo evitar la bulla Porque estoy justo a la calle Estoy en el lugar de trabajo Miren esto Vean Vean Esto no es tierra de No es sustrato Para Orquídeas Porque esta Fibra de coco Lo que hace es Apelmazarse En las raíces Y podrir Y podrir Sus raíces Voy a Echar esto Por ahí Ya vengo Ya amiguitos Aquí ya tengo Mi nuevo sustrato Tengo Palito Descompuesto Tengo Carbón Y ya tengo El cascajo Un montón De palito Descompuesto Y el palo Es de pino Entonces vamos a volver A ponerle En la misma Maceta Pero con Un nuevo sustrato Y luego Pues la vamos A hidratar Un poco Aquí vende Una chica Vende Estas Orquídeas Pero las Tiene Tener Por tener Ya le vamos A hidratar Con un poco De agua De Un tecito Que hice De cebolla Paiteña De la piel De la cebolla Paiteña Y también Hice Con Cascaritas De guineo También Le vamos A hidratar Las Hojas Ya amiguitos Ya le puse Acabé De ponerle Los Tronquitos Acabé De ponerle El sustrato Ahora Si Vamos A Limpiarle Sus Ojitas Con El mismo Tecito No Yo El momento Que lleve Las Orquídeas De Ya me Olvide Como se Llamaba Ese Sitio Donde Compré Miren Esta hojita Ya está Totalmente Deshidratada Le hice Así Le Cambie De Sustrato Ahorita Llegaron A la casa Y Eran Bien Resecas Bien Las hojitas Estaban Así Como Esta Les Cambie De Sustrato Aquí Parece Que Ha sido Otra Ramita Floral Y La Han Cortado Miren Amiguitos Vean Un Más Aquí Esta Cortado Yo Pienso Que Le Cortaron Porque La Señora Vende Ramos Florales Pienso Que La Señora Sacó La Ramita Floral Y Le Vendió En Un Ramo De Flores Ahora Le Vamos A Poner Aquí En Este Te Aquí Hice Un Te Le Vamos A Dejar Por Media Hora Ahí Pero Le Vamos A Seguir Poniendo Aguita A Los Lados Para Que Las El Sustrato Se Hidrate Y No Sienta La Plantita El Trato Que Le Estamos Dando Claro Que No Es Por Mal No Es Por El Bien De Ella Quiero Que Se Me Hidrate Bien Porque Está Súper Deshidratada Está Secándose De Todas Las Raíces Le Voy A Poner Así Porque Por Lo Que Está Bien Deshidratada Quieren Ver Las Flores Les Voy A Hacer Ver Las Flores Es Hermosa Hermosa Les Comento Que No Es Mía Esta Plantita Va A Estar Conmigo Como Cinco Días Va A Estar Conmigo En El Apso De Esos Cinco Días Le Estaré Revisando A ver Cómo Se Siente Cómo Se Encuentra Y A ver Si Ya Se Hidrataron Las Hojas Qué Pasó Y Después Como Va A Estar Cerca A Mí Le Estaré Vigilando De Cerca A Ver Qué Es Lo Que Pasa Bueno Amiguitos Amiguitas Así Es Como Yo Les Hago A Mis Orquídeas Más Que Todo A Las Palaenopsis Palaenopsis Algo Así Palaenopsis Algo Así Quiero Que Se Me Hidrate A Mi Orquídea De Esta Especie En En Mi Casa Ya Le Están Saliendo Ya Le Salieron Dos Hojas En Esta Parte De Aquí En El Lápice Me Salieron Dos Hojas Bueno Bueno Amiguitos Amiguitas Eso Ha sido Todo Por El Videito De Hoy Y Esperemos Que Pasa Con Esta Hermosura Antes Antes De Despedirme Les Voy A Hacer Ver Otra Visita Las Las Flores Miren Como Son Muy Hermosas Muy Hermosas Ya Amiguitos Como Esta Se Va A Quedar En Una Media Hora Más Me Despido De Ustedes Hasta Luego Amiguitos Deseándoles Muchas Bendiciones Este Y Todos Los Días De Su Vida Amiguitos Hasta Luego Hasta Luego Vida 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 Vida